Y como ya les he dicho, estamos en temporada olímpica, así que seguimos con los releases inspirados por ellos. Hola, ¿qué tal YouTube? Esto es Sneaker Kicker, yo soy Emanuel, y si te gustan los sneakers y quieres ver las mejores reseñas de los lanzamientos más importantes alrededor del sneaker game, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdan ningún video. También no olviden seguirme en redes sociales a Sneaker Kicker para ver todos los avances de este canal. Y como un favor muy personal, si te gustó este video, regálame un like, déjame un comentario en la parte de abajo, eso que hace que el algoritmo gira a nuestro favor para poder hacer llegar ese contenido a más personas como tú, que les gustan y disfrutan de los sneakers y poder seguir creciendo en esta gran comunidad. El día de hoy les traigo la reseña del Nike Air Up Tempo en este colorway conocido como Olympics. Es mi colorway favorito y mi sneaker favorito inspirado en las Olimpiadas de toda la historia. Les voy a hablar un poquito acerca de eso, que me guste y que no me gusta, así que sin más, vamos a darle. Y bueno, como cada cuatro años o así parece, Nike con el tema de las Olimpiadas nos regala el re-release del Nike Air Up Tempo en este colorway conocido con el Olympics. Y obviamente el sneaker o el colorway habla por sí solo. Estamos hablando de una construcción con paneles de piel en color blanco, que es lo que podemos ver con el super diseño de la palabra Air. También tenemos paneles de gamusa en color azul marino que vienen por la parte de abajo para crear un poco de acento. Y detalles de rojo y dorado que complementan el look del sneaker. El rojo y el dorado lo podemos ver, por ejemplo, aquí en la parte de abajo en la suela. Tenemos el sushi rojo y un toque de dorado un poquito por aquí, pero ahí no acaba. También en la lengüeta tenemos otro sushi rojo por acá y lo más importante que también tenemos el número 8, que si tú sabes por qué está ahí, entonces eres un OG y un fan del básquet. Y también otro de los aspectos que me gusta demasiado es que el mismo colorway dorado viene en la burbuja de Air Max, entonces también le da un toque especial. Entonces ahora sí, vámonos completos al por qué este es mi sneaker favorito en cuanto a temas de colorways Olympics y por qué la importancia histórica de este sneaker. ¿Por qué es mi favorito? Simplemente porque como ya lo he dicho, nada grita noventas como el uptempo. O sea, el diseño es súper provocador, es como que está in your face y lo ves ahí desde lejos, sabes que la palabra Air es porque alguien tiene un uptempo. Entonces eso creo que es inconfundible y también es un sneaker que no se ha podido volver a replicar en cuanto a ese diseño. Complex hace poco sacó su lista de los mejores sneakers que han sido utilizados en las Olimpiadas. En el número 1 ellos ponen el Air Jordan 7 que utilizó Michael Jordan para colar la medalla de oro en Barcelona 92 con el Dream Team. El Jordan 7 tampoco es mi favorito, entonces por eso te puedo decir que no es mi colorway favorito. A mí me gusta más este. Este creo que estaba en el número 2 o número 3, no recuerdo bien, pero estaba alto también en la lista. Pero en este caso este sneaker no fue utilizado en el 92, sino hasta el 96 por el famoso Scottie Pippen. Así que es por eso que tiene el número 8 ahí en la parte de atrás. Scottie Pippen utilizó ese número de jersey para ganar la medalla de oro en Atlanta 96. Entonces como una continuación de no era el Dream Team, ya tenían otros jugadores ahí en ese entonces. Michael Jordan estaba retirado ya en su primer retiro en ese entonces. Entonces Michael no jugó en esa selección de los Estados Unidos. Scottie Pippen fue quien nos lideró para poder estar ahí ganando la medalla de oro. Y pues la verdad es que de nuevo creo que este sneaker es una belleza, es un súper concepto en cuanto a utilizarlo con el tema de los colores olímpicos. Y con colores olímpicos me refiero por supuesto que al jersey de Estados Unidos. Sabemos que es la selección más poderosa en cuanto al juego de básquetbol a nivel mundial. Entonces por eso es que siempre están jugando con ese detalle. Si nos vamos al tema de la talla, yo te recomiendo que también te lo compres a la talla. Yo uso un 28, estos son sneakers 28. Y fuera de ahí pues se complementa muy bien y no cambia nada en cuanto a lo que es un sneaker o un uptempo regular. Al resto simplemente es mi colorway favorito. Yo creo que este y el negro con la palabra en blanco que viene combinado que salió en la película de George de la Selva. Creo que son los dos colorways más emblemáticos de este sneaker. Entonces nada, simplemente el poder tenerlo como ya lo dije cada cuatro años es muy muy bonito. Y sobre todo que de nuevo nada habla como noventas. El diseño es increíble y creo que muy pocas personas te podrán decir que este sneaker no es una belleza. En cuanto a una de las curiosidades por ejemplo de lo que es la tecnología. Aunque parece ser una continuación o una sola burbuja de Air Max o válvula de Air Max en la parte de la suela. En realidad son dos, una en el talón y otra en la parte de enfrente. Están divididas pero tú no lo logras ver por la manera en cómo está hecho con estos pilares en la suela. La comodidad del sneaker se siente una espuma un poquito más suave que en otras iteraciones. Pero lo que lo hace más rígido también es por ejemplo la parte azul marino. Eso no se espuma, eso es como goma. Entonces esta parte es más dura pero eso ayuda un poquito con el tema de la flexión. Este sneaker está construido como un tanque. Si tú decides jugar con ellos pues primero buena suerte. La verdad es que creo que hay opciones ya más cómodas en el mercado para poder usarlos. Pero si decides jugar con ellos no te lo vas a acabar. Sabemos que de nuevo construido en los noventas duran muchísimo y les puedes dar inclusive en el tema del cemento. Y no creo que te los acabes. Otra de las curiosidades que tenemos es el sistema para poder amarrártelos. Tenemos unos cordones ahí que están amarrados también con esta parte de elásticos. Y lo que hacía es que este sneaker te lo pones desde arriba, lo jalas y en automático desde abajo hacia arriba se ajustan las cintas. Entonces es como un sistema speed lacing que así le llamaba. Y esto es algo interesante simplemente de una parte de la ingeniería que le querían meter a cada uno de los sneakers. Otro de los aspectos también que tenemos allí es el swoosh de joya como se le conoce. Esto es plástico. Entonces eventualmente lo único malo es que esto se irá haciendo amarillo. Pero ya estamos acostumbrados cuando estamos hablando de sneakers con ese tipo de elementos. Fuera de ahí es pues nada. Simplemente es que creo que es un octempo. Y de nuevo hablar de que es mi color boy favorito de las olimpiadas. Y que bueno que Nike los está trayendo de vuelta ahora para celebrar París 2024. Yo sé, seguramente ya los tengo hasta la madre de hablar de temas olímpicos. Pero bueno, es la ocasión. Y como cada gran evento deportivo pues las marcas aprovechan como ya lo he dicho para sacar lo mejor que tienen en un zonal retro. Por ejemplo, creo que Nike sacó una temática que se llama Electric Pack. Que son como 40 diferentes tipos de sneakers para todo tipo de deportes. Entonces imagínate qué tanto foco le ponen ahí. Y son los que están utilizando actualmente los atletas en las olimpiadas. Es como un print safari con unos uppers en color gris. Entonces creo que también se ve muy bien. Adidas hace lo mismo. New Balance, etc. Todas las marcas, como ya les he dicho, aprovechan esta gran marquesina para poner sus mejores productos en espera. De que sus atletas ganen la medalla de oro. Pero hasta aquí les tenía eso. La verdad, no tengo nada malo que decir de este sneaker. Es un sneaker increíble, fantástico. Un ícono de los 90's. Y un ícono aún en el tema del sneaker game. Así que por eso no te puedo dar ningún aspecto negativo. Pero dime en los comentarios qué te parece. Si a ti te gusta o no te gusta. Ah, antes de despedirnos. El tema de la caja, como cualquier otro lanzamiento de Optempos ya actualmente. Ese viene en la caja de Sportwear, que es la típica caja roja con el Swish y la palabra Nike en color blanco. Porque este sneaker la verdad es que ya casi nadie lo utiliza para jugar a básquetbol. Lo usamos más como para un tema de estilo de vida. Entonces esa es la caja que viene ahí. Nada de espectacular. Simplemente algo más de la parte de lifestyle. Y ahora sí, me despido. Así que yo lo de en los comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.